Hola amigos, ¿cómo están? Los saluda Evergins, espero que se encuentren de lujo esta nochecita de miércoles, por fin tenemos nuevo tráiler, el tráiler número 32 de KOF XV, tráiler de personaje y es Heidern el que viene pues a debutar en este KOF ya dentro del roster principal, recordemos que en KOF XIV fue DLC, así es que pues no hay mucho de qué hablar al respecto, pero si hay algunos puntos importantes que quiero recalcar en este video análisis, te pido por favor que si eres nuevo en el canal te suscribas, actives la campanita de notificaciones y compartas este video con tus amigos, antes de continuar quiero darle las gracias a todos ustedes y recordarles que este es un video improvisado, así es que si me equivoco o tengo moletillas pues recuerden que esto es improvisación y bueno ya vámonos de lleno con la información. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Wow! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno pues como ya les comentaba Heidern llega a KOF XV, mucha gente no sabía que estaba en KOF XIV como DLC así es que pues no es novedad verlo con este nuevo diseño ya que ya lo habíamos visto en la entrega anterior el actor de voz Haruo Yamagishi seguirá dándole vida al personaje desde KOF All Star y KOF XIV este actor de voz le da vida a Heidern que la verdad se escucha bastante bien les reiteramos que tiene esa esencia del personaje y bueno a nivel musical también estamos escuchando un tema ya conocido que es el del Master Team para KOF 2002 Unlimited Match que lleva por título In Spite of One's Age la verdad pues mucha nostalgia muchos recuerdos con ese tema musical y bueno a nivel estético que les digo Heidern se ve mejor que nunca por ahí creo que tuvo algún ajuste en los guantes y en la suela del calzado en este momento podemos ver que cambia a un tono rojo naranja por ahí así también tiene nuevos efectos en sus poderes sin embargo aquí les comento que bueno a mi punto de vista se veían mejor los de KOF XIV a KOF XV pero bueno eso ya es percepción mía el diseño se ve de lujo se ve bastante mamey bastante fortachón un muy alto la verdad es de esos personajes que imponen al momento de las retas y bueno yo creo que va a venir a dar muchísima pelea a nivel competitivo ya que en KOF XIV híjole este personaje estaba más que roto pasando a otras cosas tenemos un diálogo especial con Blue Mary traducción corre a cargo del amigo Yankun que la verdad se la rifó así es que créditos a él en este intro especial Blue Mary le dice debe ser algún tipo de misión tuya aparecer al frente como agente despertó de repente mi interés por ahí tenemos dos vertientes porque ya les comentábamos en el directo que en KOF XIV había dos especies de intros especiales uno que era como una pose que tenía un personaje con otro de manera especial y otro en el modo historia donde había una cinemática y la pantalla se dividía a la mitad dejando así pues abierta la brecha para una comunicación especial entre ciertos personajes aquí parece que lo están retomando de otra manera al estilo de Samurai Shodun donde tenían un intro especial con ciertos personajes ya casi al final de la historia y bueno mucho mejor para nosotros porque vamos a tener más tela de donde cortar más curiosidades más información a detalle eso se agradece por parte de SNK ahora bien en cuestión de movimientos de KOF XIV a KOF XV no me percaté de ningún ajuste de ningún movimiento nuevo que le hayan brindado u otorgado así es que si ustedes notaron algo diferente por favor háganmelo saber en la caja de comentarios es un punto un poco en contra amigos también no le voy a aventar siempre flores a SNK la verdad si me incomoda me molesta que no le hayan dado algún golpe nuevo algún poder porque entonces se sentiría como el de KOF XIV independientemente de que haya una nueva mecánica de juego siento que es la esencia del mismo personaje como que no hay mucho que agregarle eso a mi punto de vista es un punto en contra ojalá que SNK se ponga las pilas con eso porque hay personajes que no tienen ninguna modificación del 14 al 15 y eso pues si repercute un poquito por eso algunos fans o algunas personas han ido comentando que es un KOF que KOF XV es un KOF XIV 2.0 precisamente por este tipo de ajustes ahora bien en cuestión de efectos pues han cambiado bastante de KOF XIV al 15 también y algo que notamos bastante en el directo es que estos efectos en color rojo donde Heirden pues simulaba quitarte vida o aplicar algún golpe con daño y hacer el efecto de la sangre pues obviamente fue cambiado a una tonalidad azul lo podemos ver muchísimo más en el poder del clímax donde se ve que el efecto ya no es rojo como en KOF XIV sino azul no sé si sea por la censura porque SNK no quería tener algún conflicto y llegar a más público no lo sé pero bueno creo que le resta también un poquito de seriedad al juego digo no se veía la sangre chorreando ni mucho menos solamente era un efecto rojo pero yo creo que SNK dijo ¿sabes qué? más vale prevenir y ahora viene la pregunta del millón ¿en qué equipo se queda Heirden? por ahí vi el póster donde venían todos los personajes anunciados y mencionados y alguien comentó en una publicación que estaban muy pegados los equipos conforme al orden que habían salido y pues lógicamente se ve a Heirden muy cerca de K por ahí una de las teorías bastante altas en porcentaje de probabilidades es Heirden con K y Whip la verdad sería un cambio bastante favorable para el team para darle un nuevo aire y que Kula se vaya a otro equipo que es lo que muchos ya empezaron a deducir la verdad no lo sabemos pero pues tú déjame tus comentarios hazme saber en qué equipo crees que se va a acomodar este personaje si va a estar con K o en algún otro equipo que con gusto los voy a estar leyendo en esa cajita de comentarios de mi parte yo pronostico que puede estar con K y con Whip y bien amigos pues eso sería todo pero antes de despedirme sí quiero pedirles por favor que vean los trailers de los personajes en el canal oficial de SNK recuerden que cada jueves hacemos el conteo y el top de las reproducciones de estos personajes para ver quién sube, quién baja, quién es más popular esta sección parece ser que les ha gustado muchísimo así es que ustedes son los que forjan este tipo de secciones en el canal y en la página así es que apoyen a sus personajes favoritos y vamos a ver el día de mañana en qué lugar logra debutar Heider recuerden que es los días jueves hacemos a veces directo o solamente publicamos la imagen en la página pero por favor no se lo vayan a perder bueno amigos ahora sí me despido no sin antes también darle las gracias a todos ustedes por ver este video por favor dejen su like comenten qué les pareció el trailer de Heider si les gustó y no les gustó o no les gustó perdón y también le quiero agradecer a los patrocinadores Fevinits y Dagus por mantener a flote el canal de verdad muchísimas muchísimas gracias también te invito a que si eres nuevo en el canal te suscribas actives la campanita de notificaciones y compartas este video con tus amigos ya que subimos videos frecuentemente también recuerda que tenemos directos los días martes, miércoles, viernes y domingos o a veces nos vamos de corrido toda la semana y bueno ahora sí ya se despide su amigo Evergins con el clásico cambio y fuera señores adiós chau 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 Gracias por ver el video.